La parte final de este acto resultó ubicado en el segundo lugar en la Cámara de Senadores, en la encuesta de parlamentario, el senador nacional Esteban Bullrich. Esteban Bullrich es un verdadero ejemplo de interés, responsabilidad y trabajo. El 9 de diciembre del año pasado renunció a su banca por la seria enfermedad que atraviesa. Recordamos la última frase con la que se despidió de la Cámara Alta. No hay hombres imprescindibles, hay decisiones imprescindibles. Pero el senador nos envió el siguiente mensaje que vamos a compartir entre todos. Buenas tardes. Quiero agradecer al parlamentario este reconocimiento, a mí y al resto de mis colegas, perdón, ex colegas. No podríamos hacer nuestro trabajo sin una colaboración de ellas y ellos. También a todos los trabajadores del Senado y a los periodistas. Finalmente, quiero agradecer a todo mi equipo. Este premio es nuestro, no mío. Permítanme aprovechar la oportunidad para que, como aquel cura del pueblo que repetía siempre el mismo sermón y cuando le preguntaron por qué, él respondió, porque ustedes no cambian. Y si ustedes no cambian, el sermón no cambia. Recibí infinidad de mensajes de apoyo de políticos del oficialismo y la oposición en respuesta a la convocatoria que realicé en mi discurso de renuncia. Sin embargo, nada cambió. En todo caso, empeoró. Por eso voy a insistir. No podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo. La Argentina que soñamos es nuestra decisión. Estamos obligados a sentarnos a dialogar. A menos que queramos seguir festejando que solo 4 de cada 10 argentinos es pobre. No lo creo. Entonces, a trabajar. El gobierno debe convocar a un diálogo amplio para encontrar los consensos necesarios sobre los cuales basar un proceso de crecimiento con inclusión. No puede convocar más a compartir decisiones ya tomadas. Eso ya lo probamos y acá estamos. Será responsabilidad de la oposición responder a ese llamado amplio y abierto con la misma apertura y amplitud. Pero el primer paso en esa nueva dirección para dejar atrás décadas de estancamiento es responsabilidad del presidente. Ruego a Dios que le dé la humildad para reconocer que solo no puede la templanza para soportar los ataques de los amantes y beneficiarios del estatus quo y la sabiduría para dar con firmeza ese primer paso. Gracias de nuevo a parlamentario y que Dios nos bendiga a todos. Queremos también comentarles a todos ustedes que antes de finalizar este acto ya luego concluida la entrega de premios vamos a invitarlos para la foto a todos los ganadores como es habitual todos los años.